Punto importante del cuerpo técnico hoy durante las charlas con el resto de los jugadores. Les ha pedido un compromiso total para los dos juegos que vienen, porque no solo se disputan tres puntos, que al final es lo que menos le interesa a Costa Rica porque ya está clasificado, sino que al final también se están disputando estar en la lista que estará llevando Jorge Luis Pinto al Mundial de Brasil 2014. Que sienta que está seguro, pues ahí es donde se pueden equivocar. Yo creo que todos tienen que ser muy profesionales en darlo todo. Los jugadores que han venido jugando regularmente, pues no aflojar. Y los que no han tenido mucha participación, pues aumentar su nivel para quedarse en una lista final. Por supuesto, eso está clarísimo, y el profesor lo ha dicho claramente dentro del grupo. Está clarísimo que, como te digo, aquí nadie puede estancarse. Vamos para arriba, vamos en crecimiento, y eso es lo que tiene que mostrar el equipo como grupo y también individualmente cada jugador.